Debido a una acción delincuencial, la comunidad del municipio de Pinchote había interrumpido el sábado pasado el servicio de internet y televisión que suministra la empresa Soparsa Cablemío. Según el jefe de la división técnica, desde primeras horas de la mañana del sábado 22 de septiembre, la comunidad reportó a la empresa sobre las fallas en los servicios suministrados. En horas de la mañana empezamos a recibir llamadas del municipio de Pinchote que se les había suspendido el servicio. Procedimos a empezar a verificar y aquí en frente de la bomba del lago diagonal nos dimos cuenta que nos habían reventado la fibra. La fibra la trozaron pensando que era un cable de cobre. En este punto exactamente han roto, se han robado varias veces el cable telefónico. Como ustedes pueden ver ahí en las imágenes, estos son los cables que trozaron los telefónicos y de paso nos cortaron la fibra de nosotros creyendo que era también cable telefónico. Inmediatamente personal técnico se desplazó a inmediaciones de la estación de servicio El Lago, ramal de acceso al municipio de Pinchote. Allí encontraron que la red principal que llevaba la señal por fibra óptica había sido cortada en un tramo. Al parecer, acción realizada por delincuentes que buscan cobre en los cables. El día sábado, en horas de la madrugada, personas inescrupulosas estuvieron haciendo unos daños en la vía que va hacia Pinchote. Producto de ello, hurtaron unos cables de telefonía y también afectaron la fibra óptica que lleva nuestro servicio de televisión e internet al municipio de Pinchote. Producto de esto, pues entonces el servicio se vio suspendido durante las horas de la mañana, mientras nuestro personal técnico hizo los ajustes correspondientes y el restablecimiento del servicio. Esto ya se está volviendo recurrente en el municipio de San Gil. Delincuentes están buscando hurtar cables, cables eléctricos, cables de televisión, en búsqueda tal vez de cobre o tal vez de hacer simplemente el daño a la prestación del servicio. Ya la empresa, pues ha tenido varias afectaciones, no solamente en esta oportunidad la de Pinchote, sino también en el sector de la gruta. Hemos tenido problemas hacia la vía Charalá y pues es una situación que no solamente es para nuestra empresa, sino para otras empresas también prestadoras de servicios. La invitación a la comunidad a estar pendiente de estas acciones para evitar que se creen este tipo de daños y pues que evitemos que se puedan presentar estas situaciones en la comunidad. Por ello, la empresa de televisión e internet adelantó los trabajos pertinentes para restablecer la señal al municipio de Pinchote. Igualmente se hizo el llamado a la autoridad policial para que den con el paradero de los responsables de estas actividades ilícitas que ya en varias oportunidades han causado daños similares. Estamos haciendo investigaciones básicamente y el modo superante de este tipo de personas, pues primero que todo son gente que no piensa absolutamente nada en la población sanjileña y le pedimos a la comunidad que nos indique cuando observe a una persona que no tenga nada que ver con los organismos encargados de mantenimiento, si es una entidad privada o pública, que nos informe inmediatamente a la Policía Nacional para realizar las capturas necesarias. Tenemos que unirnos como ciudadanía porque después de los afectados viene el corte, por ejemplo, si es internet, van a quedar unos días sin internet mientras la empresa realiza los ajustes. Pedimos a la comunidad información. Ustedes deben tener los números de los cuadrantes inmediatamente, vean una situación extraña, que alguien está intentando hurtarse estos elementos, nos informen para poder actuar inmediatamente. En horas de la tarde del mismo sábado se pudo solucionar el impase y restablecer las señales tanto de internet como de televisión para pinchote. La empresa Azoparsa Cablemío ofrece disculpas a la comunidad por el impase presentado.